¿Qué es lo que se llama? ¡No hablo de aquí! ¡Estoy de aquí! Yo no estoy diciendo que... ¡Estoy de aquí! ¡Estoy de aquí! ¿Tienes amigos que hablo de aquí? ¡No! ¡No tengo que ir! ¡No tengo que ir! ¡No tengo que ir! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.